Con amigos para vos, de las 4 hasta las 7, por el 101.5, dígame si le gustó o no le gustó. Recarre la voz, José María ya llegó. Recarre la voz, con amigos para vos, de las 4 hasta las 7, por el 101.5, dígame si le gustó o no le gustó. Otra tarde, otra recta, es mágico. Eso es verdad. Hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar cada minuto que uno vive, disfrutar estar con los... Ah, 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 ah. Ah, ¿cómo? ¿Por qué? Nada, no, disfrutar, disfrutar todo, chicos. Disfrutar este momento, disfrutar un asado con amigos, disfrutar el trabajo. Sí, y el dinero, ¿no? Disfrutar el dinero también es lindo. Yo no lo puedo disfrutar porque estoy trabajando todo el día. Ya vas a... Hacete un tiempo porque no te va a alcanzar la vida para gastar esta... La jubilación que vas a cobrar... Yo sé... No, sí, soy autónomo. Vos tenés una... ¿Sos autónomo? Soy autónomo. Pero vas a cobrar la jubileta. Sí, para mí, para mí. Bueno, ¿no sos responsable inscripto? No, no, sos autónomo. Pero los pañales te los va a dar para mí. Sí, me los da para mí. ¿Por eso? Ya está. Sí, 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 son para mí, claro. Todo el país imaginándose a listorte y compañal. Recién acabamos de vivir algo maravilloso, que es... Estaba Juan Fernández, que vino con sus hijos. No, un hijo y un sobrino. ¿De qué edad es, los chicos? 9 y 7. 9 y 7. Y entró José María a la oficina de preproducción y obviamente los chicos no lo conocían. No lo conocían. Pero... Porque él, obviamente... Me conocen, ¿no? Me conocen. Los pibes... No, no sé qué... No, no, no sabemos quién es. Pero, ¿cómo? ¿Pero qué? ¿No ven televisión? ¿Dónde mierda viven? Pará, pará. ¿Así lo están los pibes? Bueno, un poco menos. ¿Dónde mierda viven? La verdad. Bueno. Y en un momento empieza a tirar estupideces. Y los pibes se empiezan a reír. El carisma de Panam con los niños. Era suya. Bueno, bueno, ¿viste? Y los chicos saltaban de alegría. Bueno, uno se empezó a tentar como si fuese un... Yo digo, está loco este pibes. Porque tampoco fue tan gracioso lo que le dijiste. No podés hablar con extraños. Porque vos le preguntaste qué colegio iba. Sí. Y yo le dije, ¿qué le respondés? No, entonces dije, soy otro papá que no hay que hablar con extraños. Y se empezó a reír. Pero se tentó mal. Sí, se te toma. Y nos tentamos todos. Es que tengo ese carisma. Esto de Matilda. ¿No harías un programa de tele infantil? No, no. Pero tendrías mucho... No, no digas eso. Nosotros podríamos hacer tus paquitos. No. Mis paquetitos. Sí. No, seríamos... Los paquitos. Ah, los listortilleros serían. Los listortilleros. Claro. Con cuponeas se revolean sobre, se ataja. Con la tele de los noventa. No, no me gusta, no me gusta. Y hacemos... ¿Te acordás de Bosque Chocolate? Sí, con... Esteban Villarreal. Esteban Villarreal. No, no me gusta. Está viviendo Miami. Bosque Chocolate. Y nosotros podemos hacer algo, ¿no? Bosque Te Cagaste. Sí. O en Chocolatada. Auspiciado por... Sí. ¿Qué peligro a un infantil? Sí, si es Chocolatada. Sindor, vos. Sindor, sí. Sindor, todo el tiempo. Hermosa. Qué buena se ve. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Estuvo rápido. Estuvo rápido. ¿Cómo bien? Está elongando para la Tertagua. Sí, de función en San Justo, ¿eh? Hoy en San Justo, mañana en San Fernando y el domingo en Luján. ¿Y el jueves? ¿Y el jueves primero? ¿Vienen, no? Sí. Vamos a ver. Bueno, ayer hubo una piedra, papel y tijera que casi... ¿Qué gané? ¿3 a 0? Sí, pero no quisiste. Al final tu respuesta fue no vengas. No, no, no. Vos decidís. ¿Qué vas a hacer? Es una muy buena pregunta. Para los que no saben... Voy y falto al otro programa. El jueves. ¿Lo tenés que decir vos? Claro. El jueves que viene encima tenemos programa especial. ¿Por qué? ¿Puedo revelar al aire? Bueno, es un día especial de una bebida que a mí me gusta muchísimo y se hace desde un lugar muy especial donde... Ah, o sea que no vas a venir el jueves. Y puede ser que te cambie por la cerveza. ¡Oh! ¡Oh! Al revés. No necesito de vos, Silvana Suárez, para tener rating. Hoy sí. No, hoy no. Escúchame. ¿Querés que hable con Majo y le invitamos a Majo? Majo viene. Majo viene. A Majo la veo todos los días en el canal porque ya termina el programa de Carmen Barbieri diez y media, once y media, veinte y yo empiezo a grabar el mío a las once. Cien argentinos dicen. Así que la veo otro día y ya sale, llegó la invitación y va a estar obviamente como una amiga de ley. De ley, de fierro. De fierro. Como corresponde. ¿Lo viste a...? Tenía un Zoom con Messi. Lo canceló. Sí, me dijo. Lo canceló. Impresionante. Lo canceló. Es verdad que cuando Majo va a tomar un café con alguien, el mozo pregunta cómo va el café y le responden suavecito para Majo, para Majo, para Majo. Malísimo. Es increíble. Perdón, lo que les digo al chino, que no lo ponga esto en la promo del lunes, te lo pido, porque el resumen del lunes... Aplausos de carita. Sí, sí, sí. Le pago, le pago. Es Sorora, es Sorora. Sorora. Es Sorora de empezar, no. Es Sorora, es una mujer que... Fue buenísimo. Soriraridad. Entonces tengo que ir y falto. No sé, hace lo que quieras, lo que te dice tu conciencia. No, mi conciencia es muy difícil. Quiero estar en los dos lados. No se puede estar en la misa de la profesión. Jugatela, viejo. Por gente tibia, así está el parado. Empieza puntual, sí. Iba a preguntar, ¿lo viste a...? En medio de 18 y cuarto, empezará a 18 y 18. Y hay entradas para mí. Yo, yo voy a las 7. Yo llego a las 7 y cuarto. Porque no hay que sallar nada, porque ya lo tenemos hace un año, lo tenemos sallado. Prueba de sonido. Sí, pero yo voy a prueba de sonido. No, no, ha evolucionado, pero no hemos cambiado. Muy bien. No, no, en total salas a las 8 de la noche, 8 y 10 en 5 o 6 minutos, entra todo el mundo. Claro. Sí, sí, sí. A lo sumo me iré 7 menos 10. Nada más. Sí, menos 20, 6 y cuarto. No, a las 6. Por las 2 salgo 5 y media. Por las 2, 4. Para mí no venga. No, no vengo, no vengo. Qué bien. Claro, sí que vos la cruzás a Majo y ya la invitaste y ya te dijo que sí. Ni te va a decir, tengo un programa especial, nada. Tenía un Zoom con Messi. Sí. Sí, pero por eso... No suspendió. Pero no dijo, ay, voy a ver el Zoom con Messi. No, me dijo así, tenía un Zoom con Messi que ya en este mismo momento lo cancelo. Agarró el teléfono, le mandó un mensaje a Messi y dijo, oíme, petizo de mierda. No, che. Fragasado, fracasado. Y hace dos días que estuvo el presidente con Yuyito, ¿no? No fueron a ver... ¿Y qué tiene que ver? ¿No fueron a ver a Carmen? ¿Y qué tiene que ver? ¿No? Ah, ¿Yuyito? No, no tengo idea. No, no tengo la rutina del programa de Carmen. No, no me estamos en la vida privada de la gente. No tengo la rutina del programa de Carmen. Y aparte no lo estoy viendo porque ahora que salgo de casa y ya empieza el programa, yo llego, no, no. Me parece que era hablar de Carmen en la ópera, de Colón. ¡Ah, qué volumen! Carmen de Bicet. No, yo pensé que iban a los programas de Carmen. No, no. Como dijeron que iban a ver a Carmen. No, no, Carmen de Bicet. De Bicet, ahora sí, claro. No es Carmen de Barbie. No la agarraste. Claro, claro. No, no la agarré, no la agarré. Y eso que soy un tipo oculto, ¿viste? Que sabía que era Carmen de Bicet. Sí, para nadie dudó nunca de la cultura que vos tenés. Por favor. Un cacho de cultura, lara, lara, lara. ¿Qué estás mirando? La gente que dice que venimos todos de blanco menos Martín. Allá hicimos todos de negros, ¿verdad? Sí. Y hoy todo de blanco menos... Sigue de luto. Sigue de luto. Sigue de luto todavía. Claro. Y es que está... Decí algo, de verdad, te digo, decí algo y me voy a la mierda. Este es lógico, seguís de luto. Sí, decí algo y me voy a la mierda. Porque ayer, hasta las... Vos, en tu casa, durmiendo. Yo hasta las 3 de la mañana... ¿Qué? Llorando. No, yo jugué a la play hasta las 2, ayer. 2 de la mañana. Bien. Porque como no tenía que grabar, me acosté 2, 2 y media. ¿Esto es real? Sí, sí. ¿Esto es humor? Sí. ¿Jugás con alguien en línea o jugás con Franco? No, yo conmigo mismo. Ah, que digo a la trajeña. ¿Todo el mundo juega a la play? A la play juegan con compañeros. No, no, yo tengo amigos que juegan en línea en general. Sí. Con mamita. Pará. Con mamita. Y sin joystick. Sin joystick. Pero con la tarjeta de crédito siempre a mano. Y sí, porque vos tenés que pagar para jugar. Sí, tenés que pagar. ¿Qué compran? ¿En vez de pavos compran? ¿En bolsita? No me meto en la vida privada. No, no, no. Y están poniendo acá en el chat que Majo está en Miami. No, se ha olvidado hace montón. Se ha olvidado, chicos. Cuando estaba en la Copa América. Avisale a este muchacho que la Copa América terminó. Claro, y que Majo fue y vino, pero no se ha quedado toda la Copa América. Sí, que hay un avión que llegan ocho horas. Sí, que recuerdan que se agarró con Canaletti, feo. ¿Quién? Majo. Ah, ¿sí? Sí, yo salí a bancarla públicamente. Ah, porque se lo dejó con... A la piba que no pregunte, como diciendo, no sabés de fútbol. Y sabía, Majo. ¿Por qué sabía quién lo ha asesorado? ¿A asesorado? Obviamente. Claro. Y comediante deportivo. Sí, sí, sí. Bueno, y este fin de semana, ¿qué tienen planeado, chicos? Hoy todavía nada. No estoy preocupado porque hoy todavía no organice nada. Mañana ya tengo organizado, pero hoy todavía no. Estoy preocupado. Vienen mis viejos de Turdera a Capital. A la Argentina. A la Argentina. ¿No conocen tu casa todavía? Y parece que se quedan a dormir. Y hay un temita con el lugar. Con el lugar donde se quedan a dormir. No, vos tenés que ir en la cama matrimonial y vos dormir en el living. Pero el tema es que también viene mi hermana y mi sobrino. Ah, bueno, que es un hotel, boludo, lo tuyo. Claro. Sí, un poquito así. Yo si te alquilé la casa o el departamento que tengas y tenés ese quilombo, te echo al minuto. Pero son otros códigos lo que tiene la gente así. Porque ellos te van y te trasladan en malón. Sí, es verdad, ¿eh? Vienen con la pasta frola, con las empanadas. Vienen en el campo. No son gitanos de pedo, ¿eh? Si venden autos. No, no venden autos. Sí. Viene papá, que ya preguntó por alguna quiniela cerca. ¿Mañana viene o voy a la noche? Mañana a la noche, el domingo, mi hermana y mi sobrino se vuelven, porque hay colegio, empiezan las clases, qué sé yo. Claro. Pero mamá y papá se quedan unos días más. Está muy bien. No se te ocurra traerlos a la radio. Te lo pido, por favor. No, lo único que falta, ¿eh? Esto no es un tour turístico. No, no, no. 11-6-4-0-4-0-4-0-4-0. ¿Quieren que traiga mamá y a papá? No, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Acordate de esto. Yo no tengo ganas de sacarme fotos con gente que no conozco. Anoten esto. Pero no te quieren, te siguen en la tele. Anoten esto. Anoten. El lunes, en la oficina de preproducción llegamos, están sentaditos los dos como un chico. Olvidándose. Comiendo una empanada cada uno. Usando la computadora, internet. Me preguntaron qué día hay comida. ¿Qué día viene a Puerto Rico? Viene los jueves, así que... ¿Los lunes tenemos algo de comida? ¿Los lunes? Picha a la pala. Ese día no almuerzan. Después le damos algunos consejos para cómo moverse en el barrio, a dónde ir. Bueno, ya los quiero llevar al cine. Ahí está Kaplan. Ellos hacen muchos... ¡Paulo! Ahí está Paulo. Paulo Kaplan. Hace mucho que... La gente no importa. No, pero está bien. Porque hacerlo está un ratito, así hablamos un poquito de policiales. Uy, con el caso Logan, justo. No, justo no metamos caso Logan. ¿Y entonces para qué lo vamos a traer? Otros casos. Porque ya hicieron una encuesta en YouTube. ¿Qué? ¿Traemos el lunes a los papás de noves? No, les pido por favor, no, chicos. No, no, no. Si traen las empanadas esas que... Si viene el lunes y hagamos un pequeño casino clandestino, a ver si está curado. Sí, no está mal, eh. Traemos una ruleta, un paño ahí, las fichitas. Sí. ¿Eh? A ver si está curado. Un culito. Un chichito, culito. Claro, puede ser, puede ser. Puede ser lindo, eh. Sí, puede ser lindo. Pero, anda, decirle a papi que pare de hablar, eso va a ser difícil. No, por eso, no, mejor que no venga. Mejor que no venga, mejor que no venga. ¿Hasta cuándo se quedan? No tienen fecha de caduce. Esperá, esperá, esperá. Ojo, porque pará. Me quedo muy bien. Ahora estoy pensando algo. ¿No se quedarán para ahorrarse la entrada al teatro y te van a manguear tartagua? Porque clavate, si no va a ella, te mete los padres. Son capaces. Son capaces. No, pero no son transferibles las entradas, eh. No son transferibles. Claro, no voy yo. No, no son transferibles. No, ninguna manera. Lo único que falta, no vas vos porque vas a la fiesta de la cerveza y nos manda a tus viejos. Claro, lo único que falta. No, no, no. Sería un abuso, ¿no? No haría eso, no haría eso porque sería desprolijo. Pero también mis viejos son parte de este programa. No. ¿Cuántas veces no? No, no, la verdad que no. ¿Tus padres son parte de este programa? No, la verdad que no. ¿Cuántas veces hemos...? ¿Cuántas veces hemos hablado de ellos? Eso no significa ser parte. Y sí, como Moni, o sea, nosotros sabemos que vos te casaste con una flor de loto, que soñaste el día... No, con Mónica me casé. Bueno, pero que el día anterior no... Soñé que no habíamos contratado el de Jockey, sí. En el nivel de Jockey. Y eso no te hace... no significa que Moni sea parte del programa. De Martín sabemos todo de su familia. Pero, para, no es... Arvili también. No es parte del programa, pero es parte de tu vida. ¿Quién? Kelly. Moni. Ah, Moni, pero no los padres de ella. Los padres de ella, va a ser parte de tu vida. Por eso, déjate de joder. No, no, no quiero saber nada. Si soca palos, pasan por arriba con el agua. Nos van a hacer grabar saludos para un familiar. No tengo ganas, chico. Tengo ganas. ¿Cómo tal es? Uh, mira. Uh, ahí vino acá. Mira allá. Vení, ¡Pauro! 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 Prende el parlante, así no se escucha. Sí, está midiendo el... ¡Pauro! A ver, estamos poniendo el parlante de afuera. A ver, a ver, ¿lo prendiste? Sí. Ah, lo sacaron el parlante, entonces no lo prendas. Se lo robaron. Dejálo. ¡Pauro! Ahí está el romerístico que está... No está convencernos. No está tratando de estacionar. ¿Qué pasó? ¿Estacionó bien? Estacionó bien. No, sí, estacionó bien. ¿Señor, arrancamos? ¿Qué les parece? Sí, es viernes. Estamos en vivo, día viernes. ¡Oye! 11, 6, 4, 0, 4, 7, 1, 5. Arrancamos este retarde, día viernes. Ahí está, mirá. De esta manera. Está hablando con Javla. Sí, no, no. Me gustan mucho, chicos viejas locas. Claro, que ustedes ya lo conocen. ¿Están mal aire? Estamos en vivo. 11, 6, 4, 0, 4, 7, 1, 5. Estamos hasta las 7, 7 de compañía en este programa que hemos dado en Llamar Retarde y que está cursando en séptima temporada, no lo creas. Y es la última, nos rompan mal los huevos. Nos conocimos bailando en un bar. Tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba como las movías. Y juntos nos fuimos a Pernoctares. Que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta como te vestís y como andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. También secarte y volverte a enjuagar. Por lo que me gustas mucho. Me gustas mucho. Nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Nena. ¿Y será que me gustas tanto? Debe ser que la puedo disimular. De veras. Me gustas mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Me gustan mucho, me gustan mucho, nena, será que me gustan tanto, pero tanto, me gustan mucho, nena, y porque me gustan tanto debe ser que nunca te voy a olvidar. Re tarde, pasala re bien, con José María Listorti, en 101.5, la pop. Poliana por la noche, Poliana la mañana, Poliana todo el día, Poliana te acompaña. A todos nos vuelven locos, las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá, las galletitas de Lía. Son puritas por aquí, macucas por allá, galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí, hija no es por allá, Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abrace el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor, decile buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. Del viernes al domingo en disco, 50% de descuento en la segunda unidad de leche es larga vida. 25% de descuento en conservas de pescado, tomate y carne. Además aceite de natura de girasol por 900 centímetros cúbicos, 1.259 pesos. Lava vajillas y limón por 500 mililitros, 1.335 pesos. Y suprema de pollo, 5.399 pesos. Comprá también online. Para más información exclusiva ingresa a disco.com.ar Promoción válida el 26 al 28 de julio de los 24 subcursales de Adrián se forman hacia la web. Beber con moderación. Provide la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Ellos son aguerridos y luchadores. Porque son campeones de la vida. Ombú, sponsor oficial del trabajo y de la pasión por la celeste y blanca. En Bea, ahorrala. Si sos ocio, Bea ahorró 3x2 en galletitas dulces y saladas. Y 35% en leches en polvo, cereales, jabones para la ropa y limpiadores marca propia. Cuisinanco, home care y family care. Además, 35% de ahorro en jabones para la ropa Ariel. En Bea, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 26 al 28 de julio del 2024 para las subcursales de A del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones ingresa a www.bea.com.ar Hola amigos, hoy es un gran día. Soy Serafo Dengra y metal de con todo. Deporte, vida sana, musculen. Y después recomiendo ver una buena peli. Cines Multiplex, los mejores cines. Vamos con todo. En Cines Multiplex te esperamos todos los días con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex, vení a ver tus películas preferidas. Ahora, viví la experiencia 4D en Multiplex Belgrano. La batería es Williard, tu batería es Williard. Viva Resorts by Wyndham. Te ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas. Con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Consultá con tu agencia de viajes de confianza y disfrutá lo mejor del Caribe. Viva Resorts by Wyndham. Mi todo incluido. El que ríe re tarde. Ríe re. Estás escuchando a José María Listorti. En ciento uno cinco. La pop. Las cosas importantes nos quedan grabadas para siempre. Pero las otras las anotamos en el cuaderno de las cosas que nos chupan en huevo. Cuántas que son. Escuchemos la cita de hoy en la voz de José María Listorti. Voy. Cosa que nos chupa un huevo número cuatrocientos cincuenta y tres. En el TED, Perú aparecía como PERV. José María Listorti. Esta fue una nueva entrega de El Cuaderno de las cosas que nos chupan en huevo. Qué poco TED que tiene, qué poco TED. Y Oregon, o sea, la parte de América del Norte, eran todos estados. Lo que pasa es que yo no tenía el TED, tenía uno que llamaba War, que era lo mismo. No, era un afano. No, no, porque era europeo. Y el TED 2 era malísimo, había bomba atómica, de todo, no tenía sentido, no tenía sentido. Qué aburrido. Che, no te arranca el auto, te pinchaste una cubierta, te quedaste sin baterías. Battery Shop te ofrece un servicio de asistencia mecánica. Battery Shop te lo soluciona en 30 minutos. Sí, escuchaste bien. En 30 minutos, Battery Shop te lo resuelve. Llámanos al 11-222-5704 y vamos a ayudarte. Atendemos todos los días de 8 a 23 horas. Agéndalo, 11-222-5704. Estaba estacionando el auto ahí. Le dije, mirá quién está ahí. Mirá quién. El número uno de los policiales. Exactamente. Romerístico, que su gran productor se tiró arriba. Mauro Zeta con nosotros, bienvenido. Ah, no, 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 no. Paulo Kaplan, perdón, Paulo Kaplan. Paulo Kaplan. No, yo soy el segundo, soy el otro. Igual te llevas re bien. Sí, somos amigos toda la vida. Hicieron show juntos, ¿no? Sí, shows y muchos programas también. Ahora hace rato que no estamos haciendo nada juntos, pero porque se dio así, estamos en turnos de video, pero siempre trabajamos en equipo. Con Mauro empezamos a laburar, siendo los dos cronistas de policiales del grupo El Día, yo en El Día y en el Diario Popular, estoy hablando, hace 20 y pico de años. ¿El Día de la Plata? Sí, yo era el jefe policial del Día de la Plata. Yo soy de la Plata. Ah, no. Bueno, el que hacía las crónicas policiales en el día que leías, papá. Se le murió la madre la semana pasada, así que está medio bajoneado, está medio negro él por eso. Sí, yo también soy huérfano, así que no te preocupes. No pasa nada porque el sorete este, hay un buen clima de trabajo acá, Paulo. Él hace chiquito clima. No, yo por si pregunta por tu mamá. Igual es el estudio del clima, ustedes saben, obviamente, el estudio. Yo llevo 20 años en esta empresa y en esta, es más, en esta esquina conducía a la mañana Daniela Dad cuando yo empecé a salir a la mañana, antes Longobardi, donde está sentado vos, levantó una silla al negro oro y se la tiró acá donde estaba sentado Eduardo Feynman. Mirá, qué lindo clima laboral. Sí, sí, sí. Mirá, está chequeado que ahí atrás hay un pasadizo secreto. Hay un pasadizo secreto. De la sopecina. ¿Había, en serio? No te puedo creer. No sé, sí, sí. Pero te voy a levantar más la apuesta. A ver. Donde estamos en este momento era la sala de espera de TM Producciones. Y antes, te levanto la apuesta, era Tinelli acá. Claro, por eso sí. Esto en la sala de espera se entraba por ahí y donde está la operadora, claro, estaba la recepcionista. Y te levanto la apuesta. Antes había un taller mecánico acá. Era de Fangio. Que la casa era al lado. Sí, señor. El taller mecánico de Fangio, la casa de Fangio. Cómo se devaluó todo. Cómo se devaluó todo, ¿no? Acá, acá, acá. Y ahora estamos nosotros. Estamos nosotros. Y yo te la levanto más todavía. Antes, Martínez de Hoz, acá, tenía un puterío. Sí, puede ser. Que después tenía los travestis que estaban acá en otra cuadra. Chicas trans. No, antes eran travestis. Ah, antes eran tres época de travestis. Ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué te gustan los policiales? Ah, pensé que los travestis. No, no, no. Yo te respondo todo. No, no. Pero te pregunto. Parecía que... De sádico. Un acostado sádico. Si me gusta la sangre. Me gusta ver cómo la va a trajer. Pero por qué. No hablo de sangre. No, es una... Para la sangre, la parte enferma. No, pero no es el tono. Pregunto. ¿Por qué hay que tener un estómago también para saber? Está bueno, pero eso fue una parte del mito. Te cuento algo personal. Después, cómo me inicié. Yo veo sangre y me desmayo. No. Sí. Eso que estamos en julio. A mí me tiene que sacar sangre y pongo el brazo para atrás. En serio. En serio, me decís. Veo la sangre y me desmayo. Mirá qué juego. Es un papelón, una vergüenza. Es insólito. Me ponen una inyección y me pongo muy nervioso. Pero cuando te aparecen fotos, vos tenés que ver fotos de gente. Fotos es una cosa. No soy perito, soy periodista. Yo cuento historias. Yo cuando comencé me gustaban los internacionales. Yo soy de Igualeguay. Fui a estudiar a Concepción de Uruguay y a trabajar. Yo no voy a ser periodista internacionales. Para viajar, para conocer el mundo. No, lo idioma. Un Andrés Repeto. No, Nicolás, no. Andrés. 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 Quería ser Andrés Repeto con pelo. Con pelo. Tampoco tenés un flequillo. No. Tampoco. Chicos. El jefe de redacción que me tocó en el primer laburo en un diario, me dijo, nene, anda a ser policiales. Me senté y me encantó. Llevo 30 años, más de 30 años. ¿Cuál fue el primer caso que cubriste? Un accidente, alguna cosa media chiquitita en Concepción de Uruguay. No me recuerdo bien, pero me tocaba lo que me tocaba. ¿Y cuál es el tema que más te apasionó? Porque has escrito libros también. Sí, me gustan las historias en donde hay un personaje realmente muy malo y no lo entendés porque es malo. ¿Por ejemplo? ¿Por qué? Por ejemplo, Barreda. Por ejemplo... Pero Barreda fue un justiciero. ¡No, oiga! Es un disparate. Te pido disculpas. Perdón, disparate es lo que hizo Barreda. Sí, disparate. ¿Vos sabés qué? Disparate. ¿Viste la historia de Barreda, Conchita, maltratado? Es todo mentira. Me jodés. Es todo lo que contó Barreda para justificar lo que se justifica. O sea, nada se justifica, ¿no? Nada. ¿Ves decir que no le decían Conchita nada? No, no. Él se quería quedar con la casa. Lo único que le calentaba era la guita. ¡Mira! Lo único, a tal punto que él ya se había divorciado... Pará, te pregunto, ¿cómo sabes que es mentira? Porque eso se probó en el juicio. Porque además, en el juicio, llamaron a declarar a los amigos y amigas de la familia para ver si en el lenguaje habitual de la mujer estaba esa palabra. El maltrato, además. Y no es el maltrato, no era así. El maltratador era él. Él se había divorciado. El viejo divorcio vincularse con él, el de Alfonsín, habían hecho división de bienes. A él le había tocado una casa en Mar del Plata, un departamento, que estaba reciclando para mudarse. Además, de la casa, esa vieja casona en el centro de La Plata, a él le había quedado el consultorio con un departamentito y la otra parte a la exmujer y a la suegra que había puesto tarasca para comprar esa casa. Él no quería perder nada. Ese día, ese domingo del crimen, fue el único día en mucho tiempo que estaba toda la familia junta. Porque una de las hijas se estaba mudando, se había mudado con un novio al Gran Buenos Aires, a la zona oeste. Esperó ese día, entró, las mató a todas y después construyó esa mentira. Igual, por más que me entieras que construyas, digo... Ah, es una barbaridad igual. No, no, no. No te ibas a sacar con la casa de ninguna manera. ¿Sabes lo que hizo Barrera ese día? Se fue a un hotel. Se fue a un hotel alojamiento. Pero antes del hotel alojamiento... ¿Con alguien o solo? No, no, con Somante. Con Somante. Antes del hotel alojamiento, fue al cementerio, le llevó flores a los padres. De ahí, pasó a... compró alimento tipo galletitas y se las llevó a la jirafa del zoológico. E hizo la aclaración en el juicio, ver comer a las jirafas me calman. Mirá que bueno. Después se fue. ¿Depois no fue a pescar? Se fue a apuntar, a tirar la escopeta, Víctor Sarrasqueta, la marca de la escopeta, que se la había regalado a la suegra. Pasó a buscar al amante. Todo eso lo declaró después él. Todo el día. Porque lo mató hasta el medio del día. No sabía esto. Sí, sí, sí. Tuvo relaciones sexuales con su amante. Mirá. ¿El amante sabía lo que le ha pasado o no? No, en teoría no. No. No se enteró. Dejó al amante en la casa. Se fue a una pizzería. Pizzería Carlitos. Sí, pizzería Carlitos. La legendaria Carlitos. Carlitos. Compró. Ex presidiario. Sí, sí, sí. Una historia. Ah, mirá también. Carlitos, el dueño de la pizzería. Ya muy ok, ¿no? Sí, te dejó un beso igual, ¿eh? Había cumplido una condena, ponele, de 15 años. En Estados Unidos. Mirá. Volvió y se hizo pizzeros. Sí, sí. Ah, un saico terrible. No el pizzeros, digo, barriga. Carlitos también, ¿eh? Se comió dos porciones de pizza con fainá. Mirá. Se tomó una cervecita, regresó a la noche de la casa, llamó al servicio de emergencias médicas y dijo, entraron ladrones, lastimaron a mi familia. ¿Lastimaron un poquito? Sí. Ya habían pasado para eso un montón de horas. Sí, sí, muchas horas. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que había sido él? Dos días después. ¿Pero cómo? Porque al principio era un robo a un abogado, a un odontólogo famoso. Le habían entrado a robar y habían masacrado a toda la familia. No cerraba nada, no le creían. Había, lo que estaba revuelto, estaba revuelto con cuidado. Habían destrozado parte de la casa, las cosas de la ex mujer y de las hijas, y no del consultorio. Claro, ahora estoy pensando, él fue muchos lugares para la coartada. O sea, él fue al zoológico, a lo de Carlitos, con la amante. Y volvió diciendo que habían entrado ladrones. Dos días después ya no le creían nada. Tenía la ropa de él, estaba perfecta. Lo de la mujer, ex mujer, todo a vuelta como que habían entrado a robar. Era todo un desastre. El comisario de la primera de La Plata, que ubicado en D50 y pico, ahí, cerca de la sede de estudiantes. Exactamente. Lo lleva, ya no le creía nada. Peti, de apellido el comisario. Lo hace sentar. Siéntese, doctor. Se sentó. ¿Fuma? Sí, fumo. Sacó un cigarrillo, prendió él, prendió Barreda. Lea, doctor, le dijo, y se fue. Diciéndole, voy a buscar unos sándwiches y comemos. Dele, le dijo. Lo dejó solo. ¿Con leyendo qué? El código penal, en el artículo, abierto, en el artículo que habla de la inimputabilidad de las personas. Barreda lo leyó, lo releyó. Cuando llegó con el sanguchito el comisario, le dijo, le voy a contar la verdad. Y empezó a contar todas estas historias. Pero para, no entiendo la razón. Para ser inimputable. ¿Qué le hizo el clip? ¿El clip cuál fue? ¿Me toca ser inimputable? Ahí le dejó tácitamente la idea. Tenés que ir por ese lado. Tenés que ir por ese lado. De hecho, declaró. Qué interesante lo que se ha contado. Me encanta. Que en realidad es un anzuelo la que le tira el comisario. Sí, 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 claro. Si vos estás contando la verdad. Porque yo cuantamente la te voy a decir. No, pará. ¿Cómo que no pones esto? Y un dato más. Tanto le gustaba la plata y solo quería la plata barreda. De la plata. De la plata, además. En esa primera declaración, Barreda cuenta la secuencia, lo que se llama secuencia fáctica. ¿Cómo mató? La última que mató era la suegra. Porque era una señora que se movía en andador. Mata. Era un blanco fácil. Sí, claro. Era a la exmujer, a la hija en la cocina. La otra hija está en el primer piso, baja corriendo al escuchar los tiros. La escalera. La mata. Mata y remata. Un tiro, dos tiros. Un tiro, dos tiros a cada una. Y la abuela, que estaba arriba, despacito en el andador, va y la mata en la última. ¿Rondó por la escalera la señora? No, no. Y la mató. Dos tiros. Juntó los cartuchos y después hizo lo que les acabo de contar. En el juicio, un par de años después, alguien le dijo a Barreda, si mataste último a la suegra, queda claro porque vos lo dijiste, hay otros herederos. Los familiares de tu suegra. Entonces, en el juicio, hizo el mismo relato, pero mató primero a la suegra y después a la hija. Solo para heredar. No te puedo creer. Sí, sí. Y la... ¿Vos sabés qué, Barreda? Yo le hice un par de notas cuando estaba preso, hablé varias veces con Barreda. Nunca me llamó él a mí. Siempre yo tuve que gestionar la nota y le hice un par de notas. ¿Qué sentías, Paolo? No, un tiempo muy frío. Muy, muy frío. Una sola vez me llamó. Ya estaba hace cinco, en el primer año, hace cinco, segundo año, cuando lo habían largado, pero estaba con detención domiciliaria. Y estaba en la casa de esa novia que tuvo. De la mujer, esta Betty, Berta Andrés. Berta. Pocha. Que era en Belgrano. Era en Belgrano. Que en Belgrano había salido la noticia que el entonces gobernador, creo que era sola, creo, había mandado un proyecto de ley para quedarse con la casa, que la provincia se quede con la casa y hacer un centro de asistencia a las víctimas. Lo volvió loco. Me llamó por teléfono. Un día había un papelito en la portería, el viejo C5N, un teléfono para mí, doctor Ricardo Barreda. Yo me estaba cargando. Llamé a ir a Barreda. Mirá. Y me invitó a la casa. Y quería hacer una nota. Quería hacer una nota indignada. Porque si le querían quedar la casa, esa nota, ¿eh? ¿Y cómo es la ley ahí en ese caso? Digo, si yo, me corresponde por ley una casa cuando muere mi mujer, pero si yo la mato, cumplo la condena, ¿me corresponde o no? No, es porque en realidad te van a sacar todo. Te sacan todo. Él en su locura creía, si era la última, iba a heredar. No, de hecho terminó en un manicomio, no sé, en un hospital. Sí, no le quedó nada, no le quedó nada, por suerte, perdió todo. ¿Existe el crimen perfecto? Hoy ya no. Hoy son realmente investigaciones imperfectas. Con tantas cámaras de seguridad, ADN, perfiles genéticos, análisis de las comunicaciones. El VAR. El VAR también. El VAR, sí, sí, sí. Pero si lo manejó a la gente. Dice que los que están presos siempre dicen que son inocentes. Está lleno de inocentes. ¿Alguna vez te pasó de creerle al que está contando? Cuando hay algunos casos que conocí y te das cuenta que son inocentes. Porque también digamos que hay muchos inocentes. Sí, hay muchos inocentes. He estado con inocentes y te das cuenta. ¿Podés dar un caso? No sé, te pregunto. A lo mejor te metes en un quilombo. Sí. O por ejemplo... ¿Por qué te diste cuenta que era inocente? No, por cómo son y cómo te dicen. Por ejemplo, hubo un personaje, no sé si vive, debe estar vivo y está libre. Un tipo que se llama Héctor Marín. Este Marín es peticito. Te va a encantar el personaje. Chiquito, cabezón, de voz muy grave. El mayor especialista de robos boqueteros a bancos de la República Argentina. A mí me hizo cuando yo lo vi... Sí, sí, este es por encima. ¿Se acuerdan el robo del Banco Provincia en calle Avenida Cabildo y Echeverría por ahí? Que había aquí un local al lado. Al lado se llevaron, no sé, 30 palos verdes. Este fue el ladrón. Ah, mirá. Este era el Cerebro. Y además había robado un banco poco antes. El banco que está en Nación, que está acá metros de la Comisaría 23. Sí, sí. Ese tipo estaba preso. Un tipo peticito, de voz grave. A mí siempre me hizo acordar a Cerebro. Voy a conquistar al mundo. Ah, de pique y Cerebro. ¿Pero por qué? ¿Por qué es Cerebro? No él, no él. ¿Por qué es Cerebro inocente? Estaba con el hijo. Y el hijo lo habían metido preso por relación con el padre. ¿El hijo creer? Claro, el hijo creer. No tenía nada que ver un pibe. Nada que ver alto, nada que ver al padre. Un pibe que tocaba la batería. En ese entonces, cuando entré a la cárcel... Empezó a tocar el piano en la cárcel. No, en la cárcel. Y le tocaba la batería al Pepo. El Pepo había hecho una banda, cuando estaba preso... Sí, 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 el Pepo. No, por esta etapa. Cuando estaba preso en la primera etapa, el que tocaba la batería, o los timbales, algo de eso, era el hijo de Héctor Marín. Y la verdad es que lo habían metido preso por ser el hijo de Marín. Marín, si no el hijo delincuente. Ese caso me impactó porque era un pobre pibe. Puedes ser un familiar nuestro. Un pibe no tenía ni idea de qué hacían. Entonces, hablando de esto, ¿qué opinás? Y ya te dejo, ¿eh? Pena de muerte o la baja de imputabilidad. ¿Qué opinás? Ninguna de las dos. Penas justas y la inimputabilidad. Es algo que se tiene que discutir, pero por especialistas. No por ataques de espasmos de algún político porque te gana una elección con eso. ¿Cómo es el resto del mundo? No, es distinto de cuáles son las realidades. Para mí la Argentina estamos en una etapa en donde tiene que bajarse un par de años la edad de inimputabilidad. Porque además le da herramientas al juez para trabajar con ese menor. Al tener una inimputabilidad más baja, tiene alguna herramienta para presionarlo. ¿Qué, 16? ¿Podrías? Bajarlo a 14 estaría bien también. Pero no presentado como la solución del problema. No, no, no. Todo lo contrario. Cuando vos veis las estadísticas de la cantidad de delitos que cometen menores, graves, de esto grave estoy hablando, de entre 14 y 15 años, te da el 0,3%, una cosa así. Pero si siempre que vemos los noticieros dicen que son menores. Sí, pero es como un genérico. Oh, está lleno de menores. Y vos ves, no son tantos los menores. Menor de 17 es imputable. ¿Ves que no hay que creer lo que dicen los medios? Ustedes los periodistas. Te dicen, no, menor de 17, entra en un aporte y se va por la otra. No, no es inimputable un menor de 17. Vos tenés que... Lo que se está discutiendo es de 14 y 15 años. En esa edad, en esa edad, la incidencia en el delito es ínfima. Ah, yo pensé que era mayor. ¿Hay que cambiar la legislación para favorecer el trabajo de los jueces? Sí, pero no presentado como la panacea que va a solucionar la inseguridad, que es mentira. Temiendo. Pablo, qué lindo que es hablar con vos. Con razón, la negra está enamorada de vos. Claro. Bueno, espero que te haya, por lo menos que te haya hecho recapacitar. Él es un activista sobre la pena de muerte. No, decilo, porque siempre lo preguntás. Son su pelotudo, son su pelotudo. Yo lo he visto en las puertas de los canales que sale pisando los bichitos. No mira los ojos, ¿sabes? Gente no la mira los ojos. Pablo, un placer, ¿eh? Un placer, ¿eh? Gracias por la invitación. Lo queremos una vez por mesa, aunque sea que venga. Qué linda la historia. Vamos a ser una negra, no lo presto un segundo. Sí, claro, cuando quieran estoy viniendo. Gracias. Cuando no tengas para estacionarte, te esperamos. La próxima que tenga lugar para estacionar, paso. Una última pregunta. ¿Barreda era de gimnasio o de estudiantes? ¿De estudiantes? ¿Viste? No, no, enfermo, pincha. ¿Viste? Yo soy de gimnasia y Mauro es fanático de estudiantes. Sí, sí, es pincharata. Ahí está. Es pincharata. Son todos iguales. La próxima, vengo, tengo un par de chistes negros, humor negro. ¡Ah, me encanta, me encanta! Invíteme a una ronda de humor negro. Hablá lo de la ronda. En Neura, la rompes en Neura. No, no, no. Pero hacha por infinito. Eso no. Venía al Parque Educativo Mundo Marino y una experiencia única, conectándote con la naturaleza. En estas vacaciones de invierno te esperamos con novedades. Descubrí el fabuloso universo Kumalú, lleno de canciones infantiles para disfrutar en familia. Además, al visitar nuestro Parque Educativo, estás colaborando con las acciones de conservación de la Fundación Mundo Marino. Ingresá en nuestra web y adquirí tus entradas con descuento. Parque Educativo Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú. ¡Gracias! 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 Genio Pablo, que genio Super entretenido Ni ganas de cambiarte la tarde Que bien, que bien Tráiganlo siempre, una vez por semana Aunque sea Que cuente un caso Es hora De pasarla bien Es re tarde José María El Torri En 101.5 La Pop Vení a tener una semana impresionante Vení a ver Y ahorrá, ahorrá, ahorrá Salchichas 66 Paquete de 6 unidades 589 pesos Agua saborizada Levite 2 litros y cuarto 1.459 pesos MBA Estás ahorrando bien Ofrata pálidas del 26 al 1 de agosto del 2024 Para las sucursales B.A. del país Excepto calle 47, esquina 11 de La Plata Para más información y exclusiones www.ba.com.ar La nueva Rockstar te conviene por todos lados Porque es una botella de litro y medio A 1.500 pesos Y encima le congelamos el precio por 3 meses Nueva Rockstar litro y medio Más energía por menos plata Bebida en alcohólica con cafeína Y tablina suplementada con guaraná y ginseng Exceso en azúcares Exceso en calorías Contiene cafeína Habitar en niños y niñas Precio sugerido del 1 de 6 94, 31 de 8, 24 Válido en todos los comercios de la República Argentina Volvió Chocman de Bonafide Y aunque hoy no somos los únicos Seguimos siendo los mejores Probá ya este esponjoso bizcochuelo Con baño de chocolate Y relleno de dulce de leche Que te va a encantar Volvió Chocman Como no pudieron igualarnos Revesamos Exceso en azúcares grasas Total grasas saturadas y calorías Alquilar con confianza y con seguridad Es mucho más fácil si tenés OGAX OGAX Garantías de alquiler Personal y Flow te traen un combo imperdible Contratá Personal Fibra 100 megas Más Flow Flex a 22.000 pesos por mes Y paga lo mismo hasta el año que viene Sí, como escuchaste Este precio no se toca hasta el año que viene Pedilo ahora 0800-199-7775 Más información en personal.com.ar Barro ofertas, promoción del cáncer nacional vigente del 4 del 7 al 31 del 8 del 2024 Esperando la carroza ¿Dónde está la mayonesa? No tenía cara de mayonesa ¿Qué hizo con mi mayonesa? Flancito BBVA presenta Esperando la carroza Hoy 19 horas Entradas en venta en Ticotec Y en la boletería del Broadway Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas en interés Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON de Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar La Campañola presenta Los decretos de la cocina Quien unte la tostada con la mejor mermelada Tendrá derecho a chupar la cuchara Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción En Acubat Tenemos las mejores marcas de baterías 6 sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat Centro de Baterías Energía que te acompaña Quiero felicitar a Mauro y Anto que hoy se callan y arrancan un camino juntos A veces va a cuesta arriba, a veces cuesta abajo Como los cambios de mi moto, ¿no? Que la primera es para abajo y después son todos para arriba Es algo muy lindo meter un rebaje Mototelástico En YPF lanzamos Rod El lubricante específico para tu tema Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex, la marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Es una fija Que Sanela es la cábala de los argentinos ¡Vamos Argentina! Sanela, sponsor oficial de la Selección Nacional Yerba Mate La Tranquera Liviana Mantendrá su precio fijo por tres meses Sí, lo que escuchaste Precio fijo por tres meses La Tranquera Liviana La Yerba Mate que te acompaña Válido desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto 4 de la tarde, 53 minutos 4 de la tarde, 53 minutos en todo el país 15 grados, 8 décimas La actual en la ciudad de Buenos Aires Humedad 56% Y quedamos así porque pasó cabla Presentó Antoniás y Joyas Su joyero de confianza Avenida Alvear 1539 Recoleta Pagamos más por sus alhajas ¡Ey vos! Sí, a vos te hablo Qué fácil te distraes, ¿eh? Concentrate en lo que estás haciendo Y poné tu mente donde tiene que estar El nuevo Supradin Performance Tiene una fórmula específica Con complejo B y magnesio Que ayuda a enfocar tu mente En el aquí y ahora Supradin Performance Es ir más allá ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormos Patagonia Es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma Liberate del estrés Y encara tu día con actitud positiva Encontranos en OrmosPatagonia.com Y en las mejores dietéticas del país Este invierno llénate de energía musical Con el nuevo show de Plim Plim En el Auditorio de Belgrano Te esperamos para cantar, bailar y jugar Con todos tus personajes favoritos Y disfrutar de las canciones más exitosas Plim Plim, energía musical Todos los días en vacaciones de invierno A las 12 horas en el Auditorio de Belgrano No te lo pierdas Consigue tus entradas en Tiquetech.com.ar Claro que sí Existe una nueva forma de nebulizarse Portátil, silencioso y ultra pequeño Se conecta directo a un celular Nuevo nebulizador Silphab Mini Mesh Industria Nacional Silphab Productos pensados para tu bienestar Encontralo en silphab.com.ar La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Coquies Es una fija Que Sanela es la cábala de los argentinos ¡Vamos Argentina! Sanela, sponsor oficial de la Selección Nacional Este fin de semana en Jumbo 50% de descuento en la segunda unidad en leche y larga vida 35% de descuento en licores y marcas de cervezas 25% de descuento en conservas de pescado Aprovecha también shampoo o acondicionador Dab A 3049 pesos Y gaseosa Pepsi Black de un litro y medio A 955 pesos Jumbo te da más Ofertas válidas del 26 al 28 de julio de 2024 En los Jumbo del País Excepto Madero y Arenales Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Para más información y condiciones Ingresa a jumbo.com.ar OnFit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost es el precio Vení a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram OnFit ARG OnFit Es para vos Es para todos Ahorro fin de mes Carrefour Hasta el lunes En hipermarketingcarrefour.com.ar 25% de descuento en marcas seleccionadas De leches larga vida y aceite de girasol 50% de descuento En la segunda unidad en marcas seleccionadas De arroz y postres lácteos Y tres cuotas sin interés en toda la compra Pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito Además extendimos precios corajudos Con precios de abril hasta el 15 de agosto Valido del 23 al 29 de julio de 2024 Inclusive más información en carrefour.com.ar Soy Anabel Sánchez Y te quiero invitar a convertirte en Hinsfluencer Consulta nuestras redes Y súmate al casting virtual Para ser influencer de Hins Conoce cuál es tu Hins Y data a conocer Promociones y obligación de compra Valida en la República Argentina Desde el 1 de junio de 2024 Al 31 de julio de 2024 Para participar consulta Vas a las condiciones en www.hinsfluencer.com.ar Esto es Retarde Bueno, imaginate, ¿no? Cuando empezó el programa Tuve una revelación De que con el tema de Retarde Ustedes se van a levantar con ese tema A recibir el Martín Fierro Retarde Séptima temporada José May Equipo Hasta el 19 La risa asegurada En 101.5 La Pop Let's go, girls Come on I'm going out tonight I'm feeling alright Gonna let it all hang out Won't make some noise Really raise my voice Yeah, I wanna scream and shout No inhibitions Make no conditions Getting a little out of line I ain't gonna have politically correct I only wanna have a good time The best thing about being a woman Is that for I get deep to have a little money Oh, oh, oh They're totally crazy Forget I'm a lady Men's shirts, short skirts Oh, oh, oh Really go wild Yeah, you and nothing's style Oh, oh, oh Get in the action Feel the attraction Color my head Do what I dare Oh, oh, oh I wanna be free Yeah, to feel the way I feel Man, I feel like a woman The girls need a break tonight We're gonna take the chance To get out of town We don't need romance We only wanna dance We're gonna let her hang down The best thing about being a woman Is the prerogative to have a little funny Oh, oh, oh Go totally crazy Forget I'm a lady Men's shirts, short skirts Oh, oh, oh Really go wild Yeah, you and nothing's style Oh, oh, oh Get in the action Feel the attraction Color my head Do what I dare Oh, oh, oh I wanna be free Yeah, to feel the way I feel Man, I feel like a woman Suena Janaya Twain Llegando a las 5 de la tarde En la copp Can él lo dijo, ¿no? Can él lo dijo Man, I feel like a woman Lo que ha progresado últimamente Realmente Que peor no podía estar Desde que vive en Argentina Aprendo de ustedes, chicos Secret Garden Suma nuevas funciones en agosto La exposición que cada noche Convierte al Rosedal de Palermo En un museo a cielo abierto Anuncia nuevas fechas, ¿eh? Para que puedan vivir Esta experiencia única Las entradas están a la venta En Tiquetec Escuchen Corra la bola Llega retarde Y empiece a la risa ahora Qué lindo, ¿eh? Vamos a joder Con el pelado José Madrigo y Noé Le entró, ahí, le entró No se olviden de Marquito Para el sonido hacer Y a todo lo que nos nombró Le agradecemos también Ay, qué lindo Qué lindo Sí, qué hermoso eso Qué lindo Muchas gracias Qué creatividad Sí, está la apertura De Juegos Olímpicos Hace dos horas y media Sí Sí, la verdad que sí Arrancó 14.30 Ahora Argentina Ah, de los chicos Pasaron Lo interesante fue Fue ver a las delegaciones Arriba de lanchas Los barcos Por el cena Por el río cena Exactamente ¿Ahínton fue? No Me parece que no, ¿eh? Este, pero Pero fue merienda No fue cena Escúchame, ¿está lloviendo El agua estirada por el centro? No, está lloviendo Ah Se va a apagar la entorno No Tienen algunas imágenes De Gian Infantino Entre otras autoridades Con ¡Para, voces, para! No, no Esa es otra Este es Infantino Ah, te pido Con esas Tipos pilotites Pilotines Este, transparentes Ajá Con una de esas En la cabeza Y a la que vi Que cantó Es a La rubia ¿Eh? Céline Dion Lady Gaga Lady Gaga Fue la primera que apareció El resto no lo vi Yo me acuerdo Haber estado Estuve presente ¿Con Lady Gaga? No, no En la apertura ¿Te comiste Lady Gaga? De Francia, 98 Sí ¿Se acuerdan Como era la frara? No vas a tirar El vegano de 98 No, boludo ¿Se acuerdan, no? ¿Qué cosa, José? Como en la apertura De los gigantes De los robots gigantes Caminando por toda la Todos negros Por toda la ciudad No, no puedo Impresionante Algo Algo Eran como robots gigantes Caminando por toda la ciudad No, no, no Unos rojos Unos negros Unos azul Sí Y yo me acuerdo Dije Ah, año 98 Lo que viene después Y después se quedaron Con las Presentaciones Con shows musicales Y demás Sí, pero me pareció Espectacular Toda gente Y nosotros Comimos para Videomach En Joda Obviamente Pero me pareció Impresionante Que robots Caminen por la Por la Por la ciudad De París Y se encontraban No se me acuerdo En Arco del Triunfo En la Torre Eiffel Y ahí Nada Se garchaban No me acuerdo Lo que pasaba Sí Pero era muy lindo Después lo reciclaron Cambió mucho Francia Desde el 98 Ahora Sí, sí Me imagino Me imagino Dame otro mensaje Che, Martín Una consulta No es por falta De respeto Pero ¿Vendés La dentadura De tu mamá? Porque a mí Le hace falta Una amiga No Decile que no se la ponga Así voy yo Y me hace tanguila No 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 Es falta de respeto Ah, no Porque lo debes Tu bárbaro No Vos seguís defendiendo Vos seguís defendiendo Pero es gente que sorteaba La parte delante ¿Sabés lo que me dijo Paulo Cablan? ¿Qué? ¿Qué hijo de puta que es? ¿Por qué? Porque yo le conté De gracioso Qué hijo de puta De gracioso Oh, bien De gracioso ¿Y qué va a ser? Pero vos ofreciste tu Instagram Callate la boca ¿Por qué es enoja? Porque después me llamá Da Yo estaba preocupada Porque así estamos haciendo Muchos chistecitos Con la muerte de la mamá Ustedes, yo no Callate la boca Y hoy le mandé un audio Martín, escúchame Estoy un poco preocupada Vos estás bien Con los chistes Que estamos haciendo ¿No? Porque tenía miedo Porque le No, este hijo de puta Me respondió Con la misma ironía Porque sos más ¿Sabés por qué? Porque vos Agarras Venís acá No te enojes Te pones El disfraz de mala Hacés el chiste Y después llamás por teléfono Vos tenés que ser A 24 horas un hijo de puta Como él ¿Por qué le está embarrando? Dame uno más Tienes razón Tienes que sostener El personaje Hoy están todos de blanco Pero Martín está de negro Sí, sí Como anoche Sí Perdón, ese es el llamado Ya nos dimos cuenta No somos ciegos No, se mató Romerísimo No, se mató Se mató El último José, te hago una pregunta Ya que estamos en confianza ¿No? Tantos años Vos dijiste que te operaste de la vista Por el ojito ¿No? Como lo tenías Yo tengo también un familiar Que tiene un poquito de estrabismo Y la están por operar Sí Te hago una consulta ¿Cómo es la operación? Te sacan el ojo Y te lo vuelven a arroscar bien Exacto No te abren Que te tiran bien No, no sé Con agujas ¿Cómo es? No, no Y llama a un oculista Pero tú ¿Qué te pensás? Sí ¿Cómo le busco a un oculista? Él no vio su propia operación Claro Ay, la verdad que se piensa Que ha sido el libro gordo del pete Pero la De petete Perdón Petete, petete Por favor Uno más No sé más Hoy compré trape a Berta Tartagua Tartagua A Berta Luján A Luján, el domingo Me dijo mi señor Así que Haceme que bien Haceme que da bien Porque le dije que Que se iba a cagar de risa Mucho te vas a reír Nos vemos el domingo Mucho Si no te reís Seba Almada te devuelve el dinero de la entrada Quedate tranquilo En serio Para pasar el teléfono De Seba Almada Sí Sebastián 11,4 Colchones Megatec y Spring Air Se unen para ampliar aún más La calidad y aumentar el surtido Con 25 líneas Espuma alta densidad Bisco elástica Resortes pocket Con y sin pillow También podés aprovechar Almohadas, protectores Sábanas, somieres Colchones a medida En fin Llama a Gabriel Villarreal Al 11,3,2,8,5,7,1,6,6 O seguinos en el Instagram Arroba Colchones Guión bajo Megatec Con sea al final Y aguanten Que hasta el día domingo Upa Tienen esta promo del colchón Con el somier Las dos cositas De Gabriel de Megatec Con 5 años de garantía La base y el colchón Que costaban 370 lucas Las dos cosas Se las compras A 249,000 pesos Si señores Llamas a Gabriel Que te va a ayudar A conseguir el colchón Que necesitas Colchones Megatec Es un suave descanso Un día como hoy No es un día cualquiera 18 1915 2016 Me parece que no 100.000 1941 Sí, sí, sí Efemérides En Retarde 26 de julio En toda la República Argentina Y aledaños Quedan 158 días Para finalizar el año 158 Día mundial de los abuelos Ay, no sabía Que era el día del abuelo Feliz día Igual no tenemos abuelo Qué raro que nos dijiste Ay, que venga Vicky Que venga Vicky, ¿no? Uf Bueno, tu hija Que será, no Se celebra O no O no O se va a la mierda Che No, no Che Se estáte Se estáte Se estáte Te va a subir la presión Martín Estás hipertenso En serio Se celebra la onomástica De San Joaquín Y Santa Ana Padres de la Virgen María Y abuelo de Jesucristo Ah, no sabía Que Joaquín y Ana Eran los padres de María Jesucristo Jesucristo ¿Qué pasó? Yo no dije nada, ¿eh? Yo estoy muy mal Por la mi abuela Vos no hagas esos chistes No, no hice esos chistes Sí, vos lo hiciste Muy bien Me voy a anticipar A lo que va a nunca Yo no hago chistes de madres Pero yo no dije Pedile perdón Pedile perdón Pedime perdón No, me voy Perdón Es una falta de respeto ¿Cómo te cagás En los muertos ajenos, eh? No respetás nada A vos te está diciendo Martín Nada respetás Porque de Josema Me lo puedo esperar Pero de vos Bueno, bueno, bueno Tienes razón Está bien, gracias Gracias, Vicky Gracias Vicky Vení Que bien que estuvo Vení Está bien, Vicky Gracias, gracias Porque le pasó algo tremendo ¿Qué pasó? Vení, Vicky ¿Qué pasó? Ah, sí No, no sé, no sé A una semana del fallecimiento Sentate, sentate ¿Qué pasó? Vení, sentate Estas páginas muy conocidas De internet Y vos decís ¿Qué tiene que ver Con la muerte de mi abuela? ¿Qué tiene que ver Con la muerte de tu abuela? ¿Qué tiene que ver Con la muerte de tu abuela? Bueno, me compro un mueble Me dice que me iba a llegar El jueves, o sea, ayer Sí El martes Me mandan un mail Y me dicen que me va a llegar El miércoles Hasta ahí normal Se puede adelantar el pedido Sí Me llega otro mail Sí Y me dice El pedido que usted va a recibir mañana Miércoles Que se cumplía una semana Del fallecimiento de la abuela Sí Tiene una palabra clave Sí, en siempre Ah, te tiene una palabra clave Ah, sí Nunca me había pasado Nunca le había pasado Nunca te había pasado La palabra clave Mirá que compré En esa página Jamás me había pasado ¿Y cuál era la palabra clave? No sé Abuela No, sí, sí Esta historia es real Sí, sí En serio me decís Todos vieron la captura Yo se los mostré a todos Sí, sí Vos está posta posta Hay captura Mirá que hay palabras, eh No, estaba con un romanístico A la semana del aniversario ¿Podés leer esto? Decía La palabra clave es abuela Y se adelantó un día Cuando se cumplió Una semana de la muerte de la abuela ¿Crees que te acosó? No, no sé, boludo Es seria Al pedo contaste esto ¿Por qué? No, porque es así, boludo ¿Y te digo algo? Ojalá Atención, San Justo Que no abran el espectáculo Con esta anécdota Sí, porque es fresca Te digo una cosa Ese mueble te va a dar Muchas satisfacciones Ese mueble ¿No se compró un mueble o estoy loco? Ese mueble está bendecido por tu abuela Igual le voy a estar bueno Que la abuela lo dejé pago antes de morir Sí, en serio Se tiene que pagar ¿Se quedó algo de la herencia o no? Pasa que mi mamá O sea, la hizo la herencia en vida O sea, ya es de mi madre todo Pero no te quedaste vos con algo de tu abuela Es todo de la gallega No, no es la gallega la madre Ah, no es la gallega Es Luciana ¿Cómo voy a quedar algo yo? O sea, yo soy la hija No, si te quedaste con algo de ropa de la abuela Para Cristo Este anillo que tengo puesto es de la abuela ¿Y para Cristo no te robaste una pollerita para Cristo? Podría Claro, Cristo te va a gustar a Cristo Este anillo es de la abuela Y este es San Benito también Mirá San Benito Usan ropa de muertos Usan cosas de muertos Bueno, nada Qué lindo, ¿no? En serio, fuerte, ¿eh? Sí, fuerte Esta historia es real Y acá al lado Trabaja real Gracias, ¿eh? Qué bárbaro Yo no me pude quedar con ningún anillo ¿En serio? No, porque lo había entregado a Cacho Es que sí Es que sí Y después una tiene silba Pero él puede hacer chistes Es verdad, es verdad Es como Lizy Lizy hace chistes sobre ella Exacto De su situación De la chica atrás Exacto Y nosotros no, estamos bien Nosotros no No, con ella no Ah, con ella, no Viste que ella siempre se gasta con que es fea Con que se afeita la barba Pero nosotros podemos hacer un chiste de que es fea Y que se afeita la barba Es un chiste que hace ella No, nosotros tenemos un chiste serial de este tema ¿De cuál? ¿De qué tema? Bravas, trans Bueno, basta Es el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares ¿Qué son los manglares? Los manglares Los manglares Los manglares son los que andaban Néstor Piquet Un McLaren En un McLaren ¿No andaban? En una una En una una En una una En un McLaren Y en una canare En la canare ¿Qué es un manglar? ¿En serio? Un manglares Ah, lo estás googleando Tampoco lo sale No vale googlear, pelotudo Claro Una área acuática Formada por árboles Formada por árboles Muy tolerables Una mierda No importa nada Googleenlo ustedes, chicos Manglares Es el Día Mundial de la Administración de Sistemas Informáticos Feliz Día Feliz Día Finocchiaro Día Internacional del Esperanto Mirá Qué buen boliche Qué buen boliche Ricardo Ford Era medio putería, ¿no? No, no, no Estoy esperando que me inviten Todavía no invitan Esperanto la carroza Es el día de la primera publicación del UNOA libro El primer libro para aprender las gramáticas de ese idioma ¿Eh? En 19... El Esperanto El Esperanto es un idioma, chicos Sí, el Esperanto es un boliche Además de un boliche En 1952 muere Eva Perón A los 33 años Víctima de cáncer Creció con tres hermanas Y un hermano Criados todos por su madre Llegó de muy joven a Buenos Aires Con el sueño de ser actriz Trabajó en radio y cine Conoció a Juan Domingo Perón en 1944 Viva Perón Y se casó con él después del histórico 17 de octubre de 1945 Vean, ¿vieron Santa Evita? Nunca la terminé Bueno Está buenísimo Está, pero lo que hace en la tabería es espectacular Y retrata todo eso ¿En Los Toldos no había nacido o estilo? Como me confundo con... Sí, creo que sí En Los Toldos, ¿no? En Los Toldos En Los Toldos Todo lo que pasó en Los Toldos Cuando lo conoció a Perón Ahí en el... Me salió en la rural No, ah, lo de Lecture En el Luna Park En el Luna Park Por un acto solidario Que hicieron creo que para Inundados O para el terremoto de San Juan, ¿no? Creo que fue ahí Donde se conoció con Evita Donde estaba Mirta Legrán también Que Mirta Legrán lo tenía con toda la anécdota Que... Que la... Sí, sí Me hubiese encantado que lo seduzca el general Y que dentro de la historia Está la muerte del hermano De Eva Duarte Que se llamaba Juan También Juan Duarte Y está teñida de ciertas dudas Y sospechas La muerte del hermano Sí, no, está buena la serie Ya tiene un par de años Pero si no la vieron Véanla Porque está muy bien Lo que hace la tarareira es impresionante ¿Venías tan peronista? Yo no me... La verdad me sorprendió a mí ¿Ustedes se acuerdan Que hace tres años Dio la misma efemérides Y se brotó todo? Me acuerdo yo La última vez Tuvieron que llamar Alza Para dar un decadrón Te vas a pensar cualquier cosa de mí Por favor No señor Izquierda no es peronismo Estás confundido Son dos cosas distintas Un peronismo de izquierda Muy de izquierda En el 2006 Una lluvia de granizo cae sobre Buenos Aires Y me hizo mierda el auto Dice acá A mí también A mí también Sí Agregale a mí también La precipitación dura 20 intensos minutos Y me hizo mierda el auto Dice acá también A mí también Y se vuelve memorable Por el tamaño de las piedras de hielo Que me hicieron mierda el auto A mí también Hasta 10 centímetros de diámetro Las piedras abollan autos Y me hicieron mierda el auto A mí también Y rompen vidrio En los días posteriores De los talleres mecánicos Se abarrotaron de clientes Porque me hicieron mierda el auto A mí también A mí también Yo de verdad Digo Nunca pensé en ver Que parece una película Que lo estaba viendo Un Fiat 1 El techo Atravesado por una piedra de granizo La de Franchela Sí Parecía No Y nosotros estábamos en Canal 9 Estábamos Fred y todos grabando Y de pronto empezamos a escuchar los golpes Salimos Estaban los autos estacionados Que para que se escuche Y veíamos como nos rompían Los palabrisas Las cosas rompían Pero aparte si salías Te pegaba en la cabeza Bueno El tarado de Freddy Salió para sacar el auto ¿Y dónde vas? A un estacionamiento Y el estacionamiento Estaba ocupado ¿Logró hacer eso? No Después los dos minutos volvió Con el auto Todo abollado también Y aparte le pegaban en la cabeza Los cosas Nosotros estábamos transmitiendo En la rural Con otra radio Este Y esos están Viste Improvisados Que te arman Sí Se vino abajo por las piedras Tuvimos que dejar el stand Rajar Y cuando Empecé a caminar por estas calles Acá cerca A buscar mi auto Era como una ciudad devastada Sí, sí Todos los autos hechos mierda Árboles caídos El mío quedó una pelotita de golf El mío quedó una pelota Así grande de hielo Adentro del auto Nosotros con la familia Estábamos contentos Porque era la única forma De tomar agua potable Cuando llueve también Tenía rolito gratis Para el Fernet Hoy cumpleaños Sandra Bullock Sandra Bullock Se comió al flaco esquiar La mujer esquiar Sí ¿Cuántos cumple? 54 57 56 60, chicos Está grande Kevin Spacey El gran abusador de Hollywood El gran abusador El gran abusador El gran abusador Bueno, porque está cancelado Para, para Actorazo Para, y lo enjuiciaron Y está condenado Condenado por eso Recontra cancelado De hecho House of Car Que fue la última serie que hizo Lo sacaron de las promociones Vos cuando entras en Netflix O donde estés No aparece Igual se la volvés Porque la parás Si no, no la pases Porque está el protagonista absoluto Después cobra protagonismo La que hace de esposa Sí, está bien Pero Sí, sí, sí Gran actor Muy buena Gran actor Pero gran hijo de puta Por lo que dicen Pero entonces no le festejemos el cumpleaños No, no, no Pero cumple Claro Soplate la vela solo Claro Borro Adam Spacey Que llega Kevin ¿Cuántos cumple? 65 Cumple 66 Con total seguridad Cumple 67 Una de ustedes Una de ustedes acertó Arbile De barbile Soy fanático No sé quién es Hoy cumpleaños Leticia Brediche Leticia 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 ¿Cuántos cumple Leticia? Leticia Brediche Que me encanta 51 53 Uy, qué bueno Bueno, vamos a tiros 52 49 Ah, mi edad Está muy bien Está muy bien Hermosa Tu turno Señora, señor país Un día como hoy Pero del año 1919 La revista El Gráfico Publicó por primera vez Su tapa En su tapa Un futbolista Fue en el ¿Qué año? En 1919 ¿19? Incomprobable, ¿no? ¿Y qué futbolista apareció? Américo Tesorieri Tesorieri Con el final Tesorieri Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Argentina Y arquero de Boca Sí, señor Era la quinta De revista que se publicaba Del gráfico Y aparecía por primera vez Un futbolista Un día como hoy Pero del año 1975 Esto es un bonus track Al vencer En las semifinales Del abierto de Washington El chileno Jaime Filiol Más conocido como El Pato Este No, pero Jaime Ah, no era Filiol No, Ubaldo Matildo Bueno Qué nombre Ubaldo Matildo, ¿no? Guillermo Villas Le ganaba A Jaime Filiol Un tenista chileno 6-2-6-1 Y conseguía El número 2 En el ranking mundial Este Bueno En aquella temporada Tan polémica A partir de allí Que Villas En algún momento Tuvo que haber sido Número 1 del mundo Villas People Villas People Un día como hoy En el 2004 Fernando Cabenagui Más conocido como El Torito El Cabegol El Cabegol Cerraba su ciclo en River Y se iba a jugar A Spartak de Moscú Lo vendía En una cifra cercana A los 11 millones de dólares El Torito Filió por 5 temporadas Aunque en 2017 Se fue al Bordeaux de Francia Mira Justo el Girondis de Bordeaux Desapareció Un club privado ¿En serio? Sí Ayer se dio la noticia Que el Girondis de Bordeaux Era de un tipo Que se llamaba Gerard López Que tenía una deuda superior A los 42 millones de euros Como no la pagó Primero lo descendieron A la tercera división Y ahora Ya avisaron a la federación francesa Que rescindían todos los contratos Y el club desaparecía Y a Bordeaux Tenían las cuentas en rojo En rojo Y los dirigentes de Bordeaux Han dicho ¿Quién no se tomó un López? Claro Sí Igual tenía Desbordó de plata Sí Desbordó de deuda El número no estaba impreso Estaba abordado Está bien Ya está Bueno Un día como hoy En 2015 Rosario Central Le ganó 1-0 A Newbel A Newbel Con el de Marco Rubén Marco Rubén Que todavía juega Volvió Marco Rubén Sí, sí, sí Un día como hoy Nació Adam Barreiro 37 Pará, pará, pará El príncipe le dicen 38 Es paraguayo 36 ¿Por qué ese dato Te hace cambiar de edad? No entiendo Jugaba en San Lorenzo Pará, pará Es un montón lo que me está diciendo Jugaba en San Lorenzo 35 Y ahora está en River 36 Martín 31 No, chicos 34 No, ¿eh? ¿Eh? ¿30 y guacho? ¿Cómo hiciste para decir? ¿30 y guacho? 4 y 8 al mismo tiempo Dijiste, es increíble A nadie le sale 34 34 34 34 34 Es muy buena 34 ¿Cuánto es? 28 ¿Y qué dije yo? Eh, 38 24 20 y 30 Y cumpleaños Diego Calcaterra Ah, Diego Calcaterra Sí, que fue el polegio de Calcaterra Que fue el sarmiento de Junín Cumple 29 Y pará para salir de Newbels 30 Y pasó por salir de Newbels 27 ¿Cuánto cumple? 31 Martín 29 No, chicos 26 Es joven 26 No 22 No 23 No, ya está La tenía clarísima Muy bien ¿Estás listo para la mayor caza de premios del año? Slots Te invita a vivir una experiencia inigualable Cazadores de premios, chicos Te esperamos con más de 50 millones de pesos en premios Puedes ganar motos, televisores, culet, millones de pesos en efectivo Y hasta un auto cero kilómetro En Buenos Aires Slots Wilde Slots Y Valera Slots Podés participar y convertirte en un verdadero cazador de premios Vení a Slots y sumate a esta aventura Promoción válida del 1 de julio del 2024 Al 23 de agosto del 2024 En Salas Slots de la República Argentina Participación sujeta a bases y condiciones Ver bases y condiciones En www.slotsbuenosaires.com.ar Solo pueden participar mayores de 18 años El jugar es perjudicial para la salud Feliz cumple a Mick Chávez ¡Mick Chávez! Grande, Mick Chávez Mick Chávez Mirá lo que es Pero no se puede creer, chicos ¿Ya es octogenario? 81 cumple ¡No! Octogenario No te puedo creer Para los que están en YouTube Miren lo que es ese hombre Y se la tomó toda este No sé Me parece, digo, que es el ejemplo viviente De lo bien que hace la falopa, ¿no? No, 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 no ¿Eh? No, 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 no Para mí sí, chicos Chicos no Chicos no No, no, no Chicos no Chicos no Me parece que no Pero todo lo contrario 81 años está impresionante Están los hijos de Martínez Pero, ¿sabés qué? A los hijos de Fernández No están más Un cagado de risa Una canción del cuarteto de nos parece ¿Cuál es? Ah, los hijos de Fernández Publicó una foto, Mick Chávez, hace un ratito Con un perro agradeciendo todos los mensajes que recibe Mirá Y más allá de la... Chicos, es una tía, ¿eh? Sí Pero tiene 8, 1 Con forma carne La capelu que tiene es hermosa No, boludo, ese es el perro Ah, claro Igual tiene una... Está más badi que nunca, está badi, ¿eh? Estamos... Parece badi Sí, es verdad Pero igual tiene una vida muy sana ahora Ahora En este momento Ahora en este momento No sé si lo ven en las redes, pero... No, no, no Publica cosas saltando a la soga, chicos Yo no tengo el aguante que tiene... Pero, pará Haciendo flexiones Mirá un recital del... Mirá un recital, lo que corre Lo que se traslada en el escenario es impresionante Total, total Pero en los recitales es donde más lo vemos Y gracias a que hay redes lo vemos en cosas que no lo veíamos antes No, es que tiene que entrenar para eso Pero un entrenamiento tiene Qué bien, qué bien Y vos sabés que chequeando si había algún libro, alguna autobiografía Porque es interesante... Es verdad que se cambia la sangre todas las semanas Sí No sé si todas las semanas, pero... Sí, no sé Esa transposición Si no hay un lubricentro y... Claro Sí, sí, es verdad Lo que también es verdad es que no quiere escribir una autobiografía Porque dice que no quiere recordar el pasado No quiere vivir del pasado Está bien lo que dice el viejo ¿Quiere a sus 81 años? Pero gracias al pasado tiene este presente Vamos, que feriado ¿Vos escribirías una...? No, aburridísima No, una de Schagel No, de Schagel, sí Bueno, 8-1 para Mick Schagel Felicitación Felicitación ¿A qué hora vamos, Mick? Por 9 y media, chicas Es que es porquelito, ¿eh? Metele un cierrecito, haceme el favor que está... No, pero es Schagel Sí, es bueno, pero... Y si es Schagel, es bueno Muy bueno 26 de julio Schagel es máster 26 de julio del año 2015 Nos trasladamos al coqueto barrio de Núñez Hacia allá vamos, ¿sí? A Núñez Bueno Ahí está Aterrizamos en Núñez ¿Y qué nos encontramos en el 2015? Que estaba reunido el presidente Don Ofrio Claro Y el reciente llegado como técnico Ángel Gallardo No, no Ah, ¿no es Ángel? No Bueno, entonces digámosle muñeco El muñeco El muñeco Gallardo estaba reunido Marcelo Estaba reunido con Don Ofrio Y el muñeco le dice Mira, hagamos una cosa Dice el presidente Dice Saquémoslo del equipo a Teo Gutiérrez Ah Recuerdan, Teo Gutiérrez era un jugador pero polémico Tenía algunos pequeños problemas de conducta De conducta Dice Saquémoslo del equipo Y Don Ofrio le dice ¿Te parece, Marcelo? Dice Porque si bien tiene problemas de conducta Rinde en el juego No lo quiero en el equipo Dice Y voy a traer a un ecuatoriano Que yo le tengo mucha fe Estamos hablando de el jugador Aldo Puerteado No No me acuerdo de eso Aldo Puerteado Porque fue muy Primero no trasciende Porque Porque no lo querían dar A conocer Primero lo querían probar Entonces lo prueban a Puerteado Facilísimo Porque armaron un equipo Pin, pin, pin No Pero no la veía Ni cuadrada Ni cuadrada Como Chami En un momento No Takajara Takajara Chami tampoco Chami hizo goles Alfonso V Sí El negro jugaba Era negro Era negro, claro Era negro Bueno La cuestión es que Don Ofrio Le dice Me parece que te equivocaste Dice Estamos viendo la práctica Es una bosta Como juega Y encima Ya Le firmé La rescisión de contrato A Teo Gutiérrez Dice Nos mandamos una cagada No, no Dice Para que en el segundo tiempo La rompe En el segundo tiempo Jugó peor que en el primer Con lo cual Ya se juntan En el vestuario Don Ofrio con Gallardo Y Don Ofrio le dice Sinceramente Dice Marcelo Apenas acabas de asumir Y ya El cagadón que te mandaste No tiene nombre Te voy a cobrar Yo la cláusula De rescisión de contrato Ni en pedo la paga Se arma una discusión Entre ellos Hasta que Don Ofrio Se le pierde La paciencia Y los estribos Y lo empuja Ah, estaba en caballo Estaba en el primer piso Y lo empuja Don Ofrio A Gallardo Sí, a Gallardo Y cae Gallardo No sabía Eso no se entendió La prensa Pero Gallardo Deportista Sabía caer Y es que también Exageró un poco Bueno, la cuestión Es que había un árbitro Que estaba justo Este Pelotudeando por ahí Por el club Y vino Y le sacó Tarjeta roja A Don Ofrio Ah, muy bien A Don Ofrio Qué raro No murió nadie Y ahora ¿Cómo reemplazamos? Arreglate vos Le dijo Y ahí quedó No, no, no Gallardo sufrió contusiones Pero sabemos bien Que al día de hoy Vive Vive Con todo Todo el bolsillo Casi Casi A lo que podés llegar A tener vos Casi Pero bueno Así que Debido a este episodio Hoy se celebra A nivel Mundial El día del posteo Posteo Tiene que tomar Música 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 Música